Yo quiero decirle que el día de hoy vengo a hablar con usted algo muy importante Pero antes quiero saber cómo ha estado estos días que no le he visitado ¿Qué opina mi amiga? ¿Le compro el filtro? ¿Sí o no? Bueno, ¿y qué pasó que no nos llamó para venirle a dejar cosas? Sueros o algo de tomar Ah, eso no, la palerriada, eso no, me venden visitando Sí, es que fíjate que la abuelita ya la luz del sol le molesta Ya ella tiene que andar con antioquia ¿Otra que ya ni guineos comen? Nada, yo quería que... ¿Y entonces qué es que está viviendo? Bueno mi gente, en estos momentos estoy por acá con la mamá de Chencho Amigos, en estos momentos voy a acercarme donde está la mamá de Chencho Porque ahorita lo voy a pedir a usted, Chencho Sí, sí, sí Para la Quintanilla ¿De acuerdo? Chócala Vamos, pues Bueno, bájala que no haya ningún problema Solo que aquí caminemos Va a deslizar en una piedra Bueno mi gente, en estos momentos estoy aquí llegando a la casa donde vive Doña Ernestine Ahí está en la marca Que no miro por los antiguos, muy bien Ah, sí, ahí está Ahí está Eh... Cree que salga aquí afuera Está que le hay una sillita A veces no llueve ahorita O viene la tormenta Viene lloviendo No viene la tormenta Espéreme, espéreme, espéreme No, ahí viene el agua mejor ahí Chencho Sí, viene el agua Sí, viene el agua Bueno mi gente, en estos momentos voy a ingresar donde está la mamá de Chencho Porque quiero hablar con ella, así que vengan y acompáñenme Ese producto, pásalo para allá Chencho Sí ¿Quiere poner la silla por acá yo también? Ja, gravísimo ¿Qué ha tenido? Ja, gran gripe, pero me deja dormir de noche ni día ¿Nada? No, no duermo y no como el boquillo a poco Entonces mi gente, aquí está la solución Sí Ah, qué delgón Vamos a traerle un filtro también a la mamá de Chencho Es un filtro para que usted beba agua colada Como dijo doña Juanita Pongamos el pedacito de video donde dijo doña Juanita Agua colada De ver agua limpia, coladita Sí, exacto Ahí está Ahí está Ya vimos el pedacito de video donde doña Juanita dijo agua colada ¿Cómo me decía? El agua, el agua que le dio uno como cae agua Verás, el agua se choca Sí, entonces mi amiga Yo le quiero comprar un filtro Para que usted eche el agua arriba y abajo le sale bien limpia Coladita Para que usted beba agua limpia ¿Qué opina de eso? Yo como estoy ya en cualquier momento manejo muestras Porque me caen así moriciones deprestos Un dolor de cabeza y todo Las manos y todo Mi amiga Pero es que para eso es el filtro Para que usted beba agua limpia Agua limpia Que ya no esté sucia el agua ¿Qué opina mi amiga? ¿Le compro el filtro? ¿Sí o no? Le voy a hacer la pregunta ¿Qué opina doña Ernestina? ¿Le compro el filtro para que beba agua limpia? ¿Sí o no? ¿Y eso cómo es? Sí, es que fíjese Es que son dos cumbos Son dos baldes Uno así de grande Y el otro encima El otro encima Entonces ahí le ponemos un filtro Usted lo llena Y luego abajo le sale el agua coladita Que usted ya la va a ver con un vaso ¿Un vaso? ¿Cuándo pueden tener un vaso? Pues sí Entonces le traigo el filtro Ahí vean ustedes Vaya Hoy se aceptó papá ¡Aplausos! Ahí está Tenía que aceptar Pues que es un bien Mire que así como usted Que está abuelita Ya solo enferma Pasa Muriéndome Yo no soy vir de vida Pues sí que por eso Le queremos traer el filtro Para que usted ya no pase así Yo Yo no voy para vivir Sino en cualquier momento Manezco muerta Mentira, mentira No hombre Pero imagínese que ya tiene como dos años Diciéndome lo mismo Y no pasa nada No, no, no Pero yo no Mira que esta gripe Nunca me había pegado gripe Como la pegó este ¿La pegó fuerte? Nunca me había pegado gripe Yo no duermo Ni como Ni nada Ni manera de comida Nada O sea que la gripe Esta vez Si le pegó bien fuerte Nunca la había pegado así No, nunca la vida Yo viví en este mundo Me ha pegado gripe Como esta Ya jodimos Es un dolor Y me caen muriciones Como que Derrame Que me quiere caer Ajá Ay Dios mío No hombre Entonces hoy se ha estado grave Usted Está mal Creo que no Dice antes Y usted que Esta enfermedad Me va a matar Le digo yo Que levanten Me envejen Me encanta agua Y mire Para tragar la comida Tengo que hacerlo amasado Y entonces Allí Me dan El poquito de agua Para que Para que traga el bocado No me traga el bocado No me traga el bocado No me traga el bocado No hombre Entonces si es que ha estado grave Sinceramente No No Tengo 22 días El día de ayer Usted 22 días No hombre No hombre Entonces ya días Ya días Y no pueden estar No hombre Mira papa Mira Y los primeros días Que tal No hombre Ya me imagino Viera Los primeros días No dormía nada Y ahora no duermo Y suelta de orines Hacé para hablar Sí Ok Terminada Bueno y que pasó Que no nos llamó Para venirle a dejar cosas Sueros O algo de tomar Ah eso no La palerriata Eso no Venden visitando Que yo no veo Sueros Porque está Para ir con el tapiazón Mira Ya jodí Pero Pero como eso es líquido Mírala Como soy de mal Mi amiga Pero el suero es líquido Pues no hay problema Dime Un dolor Le digo Que si no se imagina Mira Que la luz Me jore Mira Que yo siempre Me veo en los ojos Pero y la planta Que tal Le ha funcionado La planta está buena Pero yo Yo la luz Le dije Que no se apaga Y la dije Andar de fuera Porque la luz Me jode Los ojos Ajá Ya Póngalos a Dios Es cierto No jodas Ja Está sufriendo ¿Por qué quieren? No Pero se lo puse al revés Ya 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 te jodió Me vale chaqueta Son así Así Pues si es que para eso Es para que ya mire bien Ahí está Ahí está papá Ja Uy sí Pues si es que De eso se trata Para que no le moleste la luz Es que bien Es que mal Es que fíjense que la abuelita Ya la luz del sol Le molesta Ya ella tiene que andar Con anteojos Porque fíjense que yo Tenía un abuelito Que él Solo con anteojos Caminaba Ya Sí Es decir que eran Grandes cuaturas También Le vale gorro ¿Va? Yo surro Le digo unas cosas de comida Porque no cualquier comida Como Si le trajimos esta vez Doña Ernestina Fueron guineos Sí Porque son los que a usted le gustan Los guineos Ahora me hacen daño Y me trajo Oye jodim También le hace daño Eso Sí Como es la Tancazón de la gispe ¿Cómo dice? El que está tancada La gispe La gispe Por dulce Lo jode O sea que ya ni guineos come Nada Nada Y esto es el de que que está viviendo Oye jodim Son los juguitos con agua le echamos Leche La leche que manda Antonio La leche Pero nosotros para que le trajimos una lata también la vez pasada Como manteca no me trajieron nada Oye jodim No la trajimos Si la trajimos una día día Pero fue hace como tres meses Y esto es yo no 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 Si ha hecho Entonces hoy se ha estado grave ¿Dónde es grave? Gravísima Gravisa Ya jodim Yo no voy para vivir Sino para morirme Ya jodim Bien Bien No hombre mi gente Hoy se está jodido De las cosas Entonces Doña Ernestino Hoy se ha estado mal Sí Pero ya le está pasando Porque como ya tiene 22 días Pero no me pasa 10 de noche cuando me acuesto en la cama de corazón Como que esperaste sola ¿Dónde? Me siento como dos horas Y no me vuelvo a la cama O sea que Doña Ernestina Ya durante las noches Ya no puede ni dormir No Ya no duermo No hombre es difícil estar así Me da cuenta el dolor Todo esto me duele Los pechos Todo El lomo Todo para acostarme Y pongo el brazo así Y no puedo dormir Lo pongo así O sea que usted ya no tiene Ya no está a gusto De ninguna manera Ninguna vida Yo le pido a mi Dios Que me llene Que me aliente Y no que me llene Sí hombre es cosa seria Mi gente Espere en la situación Y es que también Como decía Ernestina Ya está abuelita Ya tengo 90 años ¿90? 90 90 Yo pensé que tenía menos No Yo le calculaba unos 72 Sobraron 90 Yo le calculaba como unos 70 No Yo quisiera decirle ¿Por qué ustedes me mienten a mí? Unos 70 y algo Decía yo No Ya no No vinta Mi hijo mandó a decir Que no me salen solita Porque no Me salen muertos Y me salen muertos Y me salen Ay señor ¿Vale más que la hija? ¿Qué pasa? Casi no pasa aquí No hombre ahí está Ahí está Ahí la estoy viendo Ahorita sí vino Pero ayer no vino Antier no vino No pero ahorita ahí está Solo con dolores Sí es que como también Ella es enferma Pues sí es que como el detalle Que también Ella tiene una vida De verdad Frillo lo hizo Ajá A medianoche Yo tengo un montón de cobijas Yo me las tiro encima Porque no aguanto De brillo Gran frillo Está jodido Qué barbaridad Pues eso pasó Creo yo que estamos llegando A la parte final De este segmento Mi gente Regreso con más